El nuevo inspector municipal de policía para San Gil es el abogado Alfred Garay Díaz, egresado de Unilibre Socorro y con una especialización en Derecho Administrativo en la Universidad Externado Colombia y con proyección a una maestría en Derecho Administrativo. El nuevo funcionario hizo un relato de cómo fue su participación en el concurso convocado por la Comisión Nacional del Servicio Civil. Pues muy grato haber ocupado el segundo puesto realmente y pues estoy reemplazando a uno de los inspectores porque aquí en San Gil son dos inspectores de policía, entonces estoy reemplazando a uno de ellos. ¿Usted y quién más? El señor, digamos ahorita en este preciso momento estamos Juan Pablo Avendaño y quien les habla que es Alfred, nosotros dos pues representamos a la inspección de San Gil. En pocos días llegará el nuevo inspector que reemplazará a Juan Pablo. El abogado Garay Díaz dice que se inscribió para el concurso donde respondió a unas pruebas comportamentales, otras de conocimiento, otras de valoración de antecedentes, lista de elegibles y ganó. El funcionario ya lleva tres meses en etapa de inducción ejerciendo funciones de inspector. Dijo que tres funcionarios atienden la oficina, dos inspectores y un técnico administrativo. Situación pues que dificulta notoriamente el tema del trámite de quejas, querellas, reclamos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque es que todas las quejas hay que hacer audiencia, hay que hacerles un auto de aboques de conocimiento, etcétera, etcétera. Lo que sucede es que como hay tantas, en este momento por ejemplo tenemos 722 quejas, pues estaba mirando eso ahorita, y pues tenemos audiencias hasta febrero del otro año. Ya las tengo programadas. ¿Qué se hizo? Pues pudimos hacer un trabajo articulado con Juan Pablo, entonces lo que hicimos fue organizar y llevar esas audiencias, digamos, darle trámite a esas quejas, independientemente de la fecha que quedara la audiencia. El inspector municipal de policía dijo que en la oficina atiende a las personas que por razones de no tener sistemas de virtualidad, lo hace presencialmente, pero no es para todos, porque hay que ser estrictos con las medidas de salubridad. Hay que entender que la población, la mayoría que se atiende en estos centros de convivencia, es precisamente gente que no tiene acceso a esos recursos tecnológicos, entonces nosotros tenemos que adaptar los salones, en este momento pues se está atendiendo en un salón que se ha adaptado por parte de la alcaldía para esos menesteres, pero entonces estamos esperando a que todo esto pase para poder darle trámite mejor a aquellos que no pueden venir, porque recordemos que no solamente son, sino que es toda la ciudadanía, es decir, mayores de 70 también tienen quejas, también tienen querellas y por el tema de la pandemia pues no se les ha podido dar, digamos, un día para audiencia, porque ellos, por el alto riesgo que esto suscita. Las audiencias se atienden dos por día, acorde a los casos, dijo el abogado, e indicó que los temas de comparendos, querellas, perturbaciones a la posesión de propiedad, etc., a la vez manifiesta que se valora el aporte de las universidades Libre y Unisangil, con las asesorías jurídicas, eso por Unilibre y Unisangil, ha enviado estudiantes que han aportado mucho en los temas.